A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Miembros de la guerrilla del ELN serían los presuntos responsables del secuestro de un comerciante cuando se desplazaba por vías del sur del departamento del Cesar. Exactamente en Besote, jurisdicción del municipio de La Gloria, el comerciante Juan Galvis que venía precisamente desde el norte de Santander Ocaña hacia Fundación Magdalena llevando unos productos agrícolas y es ahí en ese punto precisamente secuestrado. El conductor, no se sabe del paradero del conductor, estamos nosotros con el gaula de la Policía Nacional y obviamente del Ejército estamos realizando ahorita ya en 10-15 minutos una mesa de seguridad donde vamos a estructurar recompensa precisamente para ayudar en la investigación al gaula que ya se encuentra en el territorio. Una niña falleció en una clínica de Valledupar tras un fatal accidente ocurrido en la vía que comunica a Uribia con Manaure el pasado 8 de octubre. En total, 5 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas cuando un vehículo tipo camión 4x4 se volcó cerca del sector de Ixamana en zona rural de dicha localidad. 120 familias afectadas por las fuertes lluvias en el municipio de La Paz recibieron ayudas humanitarias por parte de la gobernadora del departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan. Tenemos dentro del kit de aseo, tenemos papel higiénico, toallas de mano, pañales desechables, pasta dental, cepillos de dientes y en el kit de alimento viene bastante nutrido, tiene 12 libras de arroz, tiene aceite de cocina, tiene leche en polvo, avena, tiene chocolate, tiene café. De dos disparos fue asesinado Stiguar Ramos Flor de 21 años en el sector de Las Torres del municipio de Chiriguaná. El cuerpo del joven fue encontrado junto a una nota que contenía las siglas EGC. Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer los motivos del homicidio y la posible relación de las siglas con el crimen. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar lanza el proyecto Mapas de Ruido Ambiental, una iniciativa para mejorar la calidad de vida de las comunidades. A raíz de la denuncia realizada por una ciudadana a través de este medio CNC Valledupar, la directora regional de Prosperidad Social alertó sobre las modalidades de estafa que se han venido presentando en la ciudad. Asimismo, habló sobre el debido procedimiento para adquirir las ayudas. Para el programa de renta ciudadana, compensación de IVA, Prosperidad no hace inscripciones. Tenemos el focalizador y de ahí se toma toda la población que se encuentra en pobreza extrema. Entonces, hemos tenido que les han llegado a la población algunas personas que para inscribirse no hacemos inscripciones a estos programas. Entonces, es favor a abstenerse de activar link, de contestar mensajes, porque esa es una manera como entran estas personas inescrupulosas a estafar. Un accidente de tránsito ocurrió en la troncal autopista Río Grande, entre los municipios de Agua Chica y San Martín Cesar. El siniestro dejó a una mujer muerta y varios heridos. Al parecer, el conductor perdió el control del vehículo tras intentar evitar una colisión con un tractocamión que habría invadido su carril. El vehículo era conducido por un pastor evangélico, quien lideraba al grupo de feligreses. Habitantes del barrio Ichagua de Valledupar tendrán un nuevo parque luego de 30 años de abandono, una obra que ejecutará el alcalde Ernesto Orozco. La comunidad de Ichagua muy contenta, es un parque que beneficia a todos los barrios vecinos y el compromiso para la comunidad es que lo cuiden, que no podemos estar haciendo obras para que no las dañen enseguida. Hoy queremos hacer ese llamado, comprometimos a los vecinos. Asimismo, estamos trabajando para hacer más obras en Valledupar. Ya comenzamos con calles en pavimento, la operación tapabuecos, los grandes proyectos que vienen con el empréstito y también convenios con la gobernación del Cesar para que el año entrante sean 7 kilómetros más de pavimento. Una adolescente lucha por su vida tras ser atropellada por un motociclista, presuntamente en estado de embriaguez, en el barrio Los Fundadores de Valledupar. El motociclista perdió el control del vehículo y la embistió violentamente, mientras ella se desplazaba en su propia motocicleta. La fémina fue trasladada a una clínica de la ciudad, donde se encuentra en estado crítico.